¡Mmm! ¡Qué rico secler con café al puro estilo de Toque de Luis! ¡Rico, fácil y delicioso! Cuando estén pesaditos están listos, mira. Lo cortamos, nos queda así. ¡Saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo! Esta vez les he traído algo que les va a gustar. Se relaciona con elaborar eclair. Y vamos a elaborar un eclair al estilo de Toque de Luis. Ya van a ver cómo elaboro esta diviciosa receta. Este eclair va a estar relleno de una crema pastelera de café. Y por fuera vamos a tener una crema de chantilly y unas almendras tostadas. Y empezamos con la receta. ¡Ya empezamos! Vamos a poner aquí una taza de leche, 250 mililitros. A esta leche le voy a poner una cucharadita al ras de sal, que son 5 gramitos. Cogen y ponen al ras la cucharadita, son 5 gramos. También le vamos a poner 20 gramos de azúcar, que es una cucharada colmada de azúcar. A este le vamos a poner una media taza de mantequilla o margarina, que son 120 gramos. Y todo esto vamos a llevar a hervir. Acá le encendemos y dejamos que hierva. Ahí vamos a dejar hervir. Entonces ahí le dejamos que hierva. Ya hirvió la leche y se disolvió la mantequilla. Y vamos a poner una taza, un cuarto de harina, que son 150 gramos. Esta harina ya está cernida, ¿sí? Vamos a ponerle una taza, un cuarto. 150 gramos de harina y vamos a cocinar bajándole el volumen del fuego durante unos 5 minutos sin dejar de mover. De esta forma. Se forma como un puré de papa. Movemos, movemos por 5 minutos sin dejar de mover, con un reloj. Ya pasó 5 minutos, apagamos y vamos a esta masa a adicionarle los huevos. Ahora vamos a agregar los huevos. Está la masa caliente, como lo ven, sale humo. ¿Lo ven? Ahí sale humo. Entonces vamos a agregar en este instante los huevos, ¿sí? De uno a uno, tres unidades. Vamos ahí y le batimos. Es medio difícil, pero se sigue batiendo y se va uniendo, ¿sí? Ahí vamos a poner el segundo huevo. Y el tercero. Está listo, ya está mezclado. Como lo ven, la masa nos queda así, ni seca, ni aguada. Está muy bien. Le vamos a poner en una manga de pastelería para comenzar a formar los ecleros. La masa vamos a ponerle en una manga, ¿sí? Sin boquilla. También se puede ocupar boquilla. Entonces voy a ponerla aquí. Ya está la masa en la manga. Y aquí tengo una lata engrasada. Le voy a espolvorear un poquito de harina. También pueden ocupar papel encerado o un silpat. Y vamos a comenzar a elaborar los ecleros. A mí me gusta acomodarme de esta forma, ¿sí? Entonces voy a comenzar a hacer. Al tamaño deseado, ¿no? Está listo, vamos a enviar al horno a 180 grados centígrados de 22 a 25 minutos, en este instante. Los ecleros ya salieron del horno. Hasta eso vamos a preparar una crema de pastelera de café y una crema de chantilly para decoración, ¿sí? Entonces acá tengo una olla, le vamos a poner una taza de leche, 250 mililitros, ¿sí? De esta voy a sobrar un poco y le voy a poner aquí. En esta leche le vamos a poner una rama de canela, una cáscara de limón y un trocito pequeño de extracto de vainilla. Todo esto lo voy a llevar a hervir, ¿sí? Entonces vamos a poner a hervir aquí. Encenemos. Y va a estar hirviendo. En este poquito de leche vamos a poner dos cucharadas de maicena, ¿sí? Que son 25 gramos colmadas. Y ahí vamos a poner. También le vamos a poner dos yemas de huevo, ¿sí? Y un cuarto de taza de azúcar, ¿sí? Lo vamos a mezclar. Y vamos a esperar que hierva la leche. Ya comienza a hervir, vamos a mover y vamos a dejar unos dos minutitos que se aromatice, ¿sí? Ya pasaron dos minutos, vamos a sacar la canela y la cáscara de limón, ¿sí? Y le voy a poner dos cucharadas de café instantáneo que son, o soluble, que son 5 gramos, ¿ya? Vamos a mezclar aquí. Vamos a mezclar bien. Y le vamos a incorporar de una vez la mezcla de la maicena con la leche. Y vamos a cocinar unos dos minutos. Ya pasó dos minutos. Miren, ya comienza a tener la consistencia. Sacamos del fuego, apagamos. Y ahí, meñamos. Y como queda la consistencia. Y al final voy a agregarle dos cucharadas de mantequilla, ¿sí? Mezclamos. Y vamos a dejar enfriar, ¿no? Que esté bien mezcada. Y voy a batir la crema de chantilly. Está listo, miren. ¿Cómo queda eso? Hasta que se enfríe la crema pastillera, vamos a trabajar una crema de chantilly. Entonces voy a poner dos tazas de crema de leche, que ahora una pesa 250 mililitros. En total, 500 mililitros. Está listo. Le vamos a poner una taza de las 100 gramos de azúcar impaltable, ¿sí? Una cucharadita de extracto de vainilla, 7.5 mililitros. ¿Ya? Entonces vamos a batir, a formar la crema chantilly. Esto nos lleva de 3 a 5 minutos. Ya formó picos, está lista la crema chantilly. Ya se ha enfriado todo y vamos a mezclar la crema pastillera, un poco de la crema chantilly, así de esta forma, ¿sí? Listo, ahí. Y mezclamos. Y con esto vamos a poner en una manga para rellenar los ecleros. Y ponemos en una manga. Cortamos, si tengo una boquilla ahí. Y comenzamos a rellenar. Entonces el eclero viene así. Vamos a hacerle unos dos huecos, aquí, uno aquí y otro acá. Y aquí le vamos a rellenar. Cuando estén pesaditos, están listos, miren. Y así vamos a ir haciendo a cada uno de ellos. Para terminar de decorar, vamos a poner la crema chantilly, ¿sí? En una manga con una boquilla que les voy a indicar. Y vamos a terminar decorando con almendras tostadas y frutillas. Y a ver cómo lo hacemos. Y tengo esta boquilla. Y vamos a decorar. Y vamos a decorar. Y vamos a decorar. Y vamos a poner unas almendras tostadas, así, unas poquitas, en cada uno, ¿sí? Por último, azúquita y estamos listos para presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo. Esta es otra de mis preparaciones de la panadería y pasaría con el toque del Luis. Uno secler a mi estilo de toque del Luis. Si les gustó esta receta, por favor, comparta. Suscríbase, active la campanita. Y siga aprendiendo más y más de mi canal. Que hemos de seguir sacando videos para que ustedes aprendan y se deleiten. Para las personas que desean mi libro, por favor, en la cajita de información, todos detenidos. Como dice el dicho, variguita llena, corazón contento. Vamos a probar esta delicioso receta, ¿sí? Que nos quedó así, como lo ven, ¿sí? Vamos a coger un hito para probar. Aquí está, como lo ven. Entonces ahí lo cortamos. Y nos queda así. Y vamos a probar. Sí, vamos a probar. Mmm, buenísimo.